El combate entre Saúl Canelo Álvarez y Germain Charlo por supuesto que dejó sus cosas positivas para el menor de los gemelos, quien a pesar de haber sumado una segunda derrota en su carrera y de haber perdido la noche de este 30 de septiembre, salió del ring caminando con el mérito de haber subido dos divisiones para enfrentar a uno de los mejores boxeadores de esta era y haberle terminado en pie, así como con la cuenta bancaria full de billetes como nunca antes los había ganado en un combate durante toda su carrera, pero una de las cosas más importantes y que fue un momento en el que se ganó todo el respeto del público fue el haber hecho las paces con su hermano Germain Charlo minutos antes de salir a la arena en el camerino, dejando así todas las diferencias y las razones por las que ya no se trataban en el pasado, todo comenzó con Germain Charlo asistiendo a lo que fue la ceremonia del pesaje en público en donde para las cámaras de Fight High detalló que siempre iba a estar allí para apoyar a su hermano pase lo que pase y ese fue un momento bastante especial junto al legendario Roy Jones Jr. Hasta ese entonces todavía no tenían contacto o cercanía a pesar de que estaban por ahí cerca y a pesar de que Germain por supuesto lo vio que estaba sentado ahí en primera fila, pero todo cambió ayer mientras se preparaba y realizaba los calentamientos previos antes de subir al ring en donde Germain Charlo decidió entrar él solo al camerino para bendecir y desearles la mejor de las suertes a su hermano menor quien con un apretón de manos, un choque de puños y un fuerte abrazo dejaba todo en el pasado y se preparaba para hacerle frente al llamado rostro del boxeo, la habitación fue inundada con el sonido de los aplausos y las redes se llenaban con las frases de que familia es familia y que el cambio y el amor todo lo puede, ambos realmente tienen una conexión bastante especial por ser gemelos y en las miradas se les notaba el cariño que se tiene en cada uno y el que Germain haya dado un paso al costado para dejar atrás el orgullo y los rencores realmente fue agradable de ver y fue un apoyo que Germain sí o sí necesitaba tener y fue de cierta manera un impulso extra el sentir que no estaba solo y aunque tal vez la motivación adicional no le sirvió de mucho ante un Canelo Álvarez que logró darle una real paliza en todos los sentidos, al final del camino sí o sí estas son las cosas bonitas y apreciables de la vida como todos seres humanos. Los hermanos Charlo no tenían cercanía ni contacto desde el incidente ocurrido con Calek Planck y según el propio Germain, una de las mediadoras a que él volviera a buscar a su hermano fue su madre quien al final de cuentas estaba sufriendo bastante por ver a sus dos gemelos estando separados y en problemas. Probablemente el siguiente en la lista de Canelo Álvarez será Germain Charlo por cómo pintan las cosas y viéndolo desde el punto de vista económico de ser así vaya que sería un éxito para ellos y para la familia Charlo que todo ese dinero quede allí que puedan solucionar aún mucho más sus vidas y las de su familia con el boxeo porque al final de cuentas ha sido a lo que se han dedicado y lo que realmente les gusta desde que eran niños aún así perdiendo contra Canelo como dicen por allí ya habrán ganado bastante. Nos vemos en un próximo vídeo gente.